La lleva Cepelini, va Cepelini, corre por afuera Pablo Cepelini, Cepelini para el Facu Torre, la paró, la tiró al medio, entraba Canovio, no pudo ser, Cepelini, ¡BOL! ¡BOL! De Peñarol, Cepelini, apareció Facundo Torre, vino la pelota cruzada, después derivó hacia la puerta del área donde Cepelini le pegó abajo, de media distancia contra el posto izquierdo, y Cepelini hace poner a Peñarol 1 a 0 a los 18 minutos del segundo tiempo, Pablo Cepelini, y gana el manche 1 a 0, ¡vamos Peñarol! Él la robó, él inició la jugada, se la puso larga a Torres para que fuera, cuando se hace el centro está solo en Agüelpán y no llega nadie, y en él rechazo, ¿y cómo viene? La coloca al palo izquierdo abajo, porque fíjese usted que no es un tiro sin mirar, es una pelota colocada abajo a la izquierda, golazo. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.